Sebel Berazategui estaba acá en el Parque Pereira de la Ola, en la Ruta 2, y mi cargo era operario de chapistería. En el año 99 la empresa cierra, dejando a más de 3.500 compañeros en la calle. La explicación que se nos dio era de que no convenía seguir produciendo en Argentina porque la mano de obra era cara y ellos necesitaban bajar los costos. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Me duele que Mauricio Macri, como vicepresidente de Sebel, hoy hable y quiera ser candidato a presidente porque nosotros lo vivimos en carne propia como trabajadores. Sufrimos momentos donde tuvimos que bajarnos los sueldos para que no dejen compañeros en la calle. A volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. De Cambiemos no tiene nada. Su política fue hacer dinero con los trabajadores.